Mi nombre es César Armando Martínez Berrús, soy el historiador de aquí del Museo y yo me encargo de las visitas guiadas. Bueno, el Museo de Chamizal surge como resultado del litigio de las hectáreas de Chamizal entre México y Estados Unidos. Este litigio empieza en 1964 cuando se hace pública la noticia que se va a devolver estas hectáreas a territorio mexicano, territorio que pues estuvo en disputas por las diferentes cauces del río, algunas temporadas pues evidentemente el río quedaba del lado de Estados Unidos y en otras temporadas pues quedaba del lado de México. En los 60's pues con la gran sequía que hubo, todos estos terrenos pues quedan en el lado mexicano. Después del litigio se hace la entrega ya formal en 1967 y empieza a apropiarse de los predios de aquí del Chamizal con la construcción pues del megaparque público del Chamizal, el monumento Benito Juárez donde se hizo la ceremonia de entrega. Este museo, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, campus, perdón, el Instituto de Ciencias Sociales y Administración y pues empiezan a apropiarse de estos terrenos y como resultado pues sale este museo. Y este museo principalmente se crea con el afán de ser como una ventana para el extranjero estadounidense de que conozca ese México maravilloso, ese México del centro y sur del país principalmente. Por eso se crea el Jardín Arqueológico que es una ruta con varias réplicas arqueológicas del centro y sur del país, de culturas mesoamericanas principalmente. Y a lo largo del tiempo ha surgido, ha tenido varios cambios en el museo. Apenas hace tres años se amplió tres veces más su tamaño, añadiendose salas de exposición permanente como la de Samarayuca, entorno natural, historia de Chamizal y la más reciente, el año antepasado, la del México prehispánico. Se hace con un presupuesto federal y en un principio en los años 76, en 1976 cuando es fundado el museo, pues es un museo que es parte de la federación, junto con el parque. Ya hasta 1990 se da como dato, se entrega al municipio de Ciudad Juárez, es cuando ya tomó otro rol en el museo. Principalmente se agrega lo que es el arte, aquí es un espacio muy importante para los artistas locales, es un espacio donde se les permite exponer su trabajo y también es un depositario de arte nacional, internacional. Gracias. 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 Me gusta mucho como los visitantes pueden tener la experiencia factual de cómo era como vivían los habitantes del norte de la cultura Casagrande, de la Gran Chichimeca, como otros autores le dicen. Gracias por ver el video. Bueno, yo conocí Paquimé, aquí en la primaria de Juárez nos llevan a la excursión a Paquimé. Es como la visita obligada. Imagino que para centro sur del país la visita obligada sean las pirámides o Pico o alguna otra. Y aquí pues es ir a Paquimé. De niño pues son maravillas estando ahí. Ya ahorita las ruinas de Paquimé, la réplica, el parque arqueológico, pues está muy erosionado. Cada vez se hace más pequeño y más pequeño y parece como laberintos. Y pues el museo es algo que lo complementa muy bien ahí el Museo de las Culturas del Norte. Y pues sentí como mucho interés sobre conocer quiénes eran ellos. ¿Por qué ahí? Y pues creo que desde ahí empezaba mi, ahora sí que mi pasión por la historia. El chamizal lo podemos ayudar a que se conserve. Primero que nada cuidándolo, no tirando basura. Pues ahora sí que hacer caso a las indicaciones sanitarias en esta pandemia. Pero sobre todo cuidarlo. No llevarlo a las plantas. Y si vamos a traer plantas para sembrar que sean endémicas de la región. Porque mucha gente trae plantas, pues trae un naranjo o trae una higuera. Y pues el clima pues no, no lo permite. Entonces plantas más endémicas si quieren venir a sembrar. El museo pues es público, es gratuito. Está abierto a todos en general, al público. Tenemos visitas guiadas. Ahorita el rol de actividades pues está como que en pausa. Pero siempre pues tenemos los cursos de arte, pláticas de historia. En el exterior tenemos arte en el parque. Que es un festival de música y de artesanías. Pero pues esperamos que poco a poco lo estemos normalizando con las nuevas actividades. Y pues invitarlos a todos. A todos que vengan a conocer el parque El Chamizal. Todas estas instalaciones. Y fue muy recomendable los fines de semana. Que es como cuando se ve más el espíritu coherente aquí en esta parte de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!